Maestro, dele pa' ya Si caballones se llenan enemigos Por una botella que saca nos hicieron amigos Por una botella que saca nos hicieron amigos ¡Vámonos! ¡Ajá! 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 Como metianoche hay un traque traque Como metianoche hay un traque traque ¡Dame la aldeceria! ¡Abi orpa! ¡Ahí sigue! ¡Repárate, Arquídea, mi hija! ¡Abi orpa y arzuela! ¡Abi orpa y arzuela! ¡Abi orpa y arzuela! ¡Abi orpa y arzuela! ¡Vámonos para el pueblo! ¡Ya se va en el campo con tanto dinero! ¡Abi orpa y arzuela! 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 Uy, señor. Uy, qué bien, qué bien, qué lindo. La vaina bien.